La Virgen de la Altagracia es la madre y protectora del pueblo dominicano. Verla fuera de su templo es un acto de gracia y de misericordia. Desde esa época, desde 1650, hasta los días de la coronación de la Virgen en 1922, nadie se atrevía a sacarla de ella porque se devolvía. ¿Cuántas veces ha salido de Higüey su imagen? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y quiénes pueden autorizar su traslado? Yo, personalmente, como obispo, no puedo decidir que voy a sacar a la Virgen de la Altagracia a otro lugar. Estas y otras interrogantes serán reveladas en el documental Fuera de su Casa. A un año de su última visita a Santo Domingo, conoceremos por qué su imagen es tan difícil de ser trasladada. Existe el temor. ¿Tú me entiendes? Y entonces se ha traído a Santo Domingo para esos acontecimientos. Pero proponerse llevársela a otro pueblo y a otra parte, no. Que cada 100 años la viendes su vueltecita para la capital, para bendecir a los capitaleños. Yo creo que les cae bien, para que los dominicanos y el pueblo capitaleño también reconozcan la grandeza que tiene la Virgen de la Altagracia. Fuera de su casa, nos llevará a conocer todos los pormenores para que el Sagrado Lienzo pueda salir de Higüey. Presentación Agosto de 2023, a un año de su llegada a la Primada de América. Para mí fue el acontecimiento eclesiástico más fuerte de este siglo XXI.